Hola, yo soy Juan Fernández, yo soy Itzelia Mola, yo soy Anavera Fernández, y somos los Fernández Humanos. Muy orgullosamente Emmaus y Efecta, felices de haber caminado por Emmaus. Yo hice el retiro de Emmaus en el año 2016, y desde entonces hemos vivido una transformación en nuestras vidas. Emmaus transformó nuestro hogar. De ver a mi esposa llegar de su retiro tan llena de gozo, verte tan alegre, es algo que me impactó, realmente me impactó. Me llenó, me dio seguridad de querer yo asistir. Y para serles muy honestos, Emmaus me hizo otra persona, me transformó. Ese reencuentro que yo tuve con Jesús fue algo que jamás voy a olvidar, es algo que afectó positivamente a mi familia, como ya lo dije. Pero me ha hecho tener la habilidad o la capacidad de poder reajustar, darme cuenta cuando me equivoco, la capacidad de aceptar, de enmendar cuando me equivoco, hasta cierto punto suavidad que me da en tener la paz, de conocer a nuestro Señor Jesucristo como lo conozco hoy. Nadie cambia de la noche a la mañana, todo esto es un proceso, pero con el simple hecho de haber vivido esa experiencia, de haber tenido ese encuentro personal con Jesús, regresas con las ganas de que todos los que viven contigo, todos los que están a tu alrededor y a todas las personas que tú amas y conoces, quieran vivir esa experiencia también. Caminas, lo vives, sientes y empiezas a conocer también lo que es servir al Señor. Yo hice FTA este año, en abril, y sinceramente no me lo esperaba, pero cuando regresé, pasó una semana y ahí sentí el cambio, fue una experiencia que no creo olvidar, además ya se conoce a gente muy bonita y es una experiencia muy hermosa y mientras los jóvenes se unan a la escritura. Maús nos prepara para servir. Hay una vida antes y una vida después del retiro, y lo más importante es la enseñanza, el compartir, el servir a mi parroquia, el servirle a mis hermanos, el apoyar a mis hermanos. Dios mío, yo no sabía lo que era servirte, pero en realidad, cuando uno entrega su corazón para servir al Señor, es una cosa maravillosa. Haber caminado por el Maús para nosotros ha fortalecido nuestra relación también de pareja, nuestra relación con Dios, hemos puesto a Dios en nuestras vidas. Nuestra relación nos ha enseñado a que eso siempre está aquí entre nosotros. Al lado de nuestra hija, entre mi esposa y yo, ahí está Jesús, todos los días. Emaús para mí es Jesús vivo, hermandad. Efecta para mí es un encuentro con el Señor. Emaús para mí es transformación del corazón. Efecta para mí es un encuentro con el Señor. Y gracias. Gracias.